Muy buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Roberto Hurtado Hurtado, ingeniero aeronáutico, docente de la Corporación Educativa Indoamericana. En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es los principios fundamentales del vuelo, exactamente la aerodinámica y al final del proceso vamos a hablar acerca de la clasificación de las aeronaves, cómo las aeronaves están involucradas dentro de este proceso, cómo tienen un desarrollo, una evolución y cómo progresivamente han ido incrementando su producción, tanto en la parte operativa como en la parte de apoyo a lo que es el desarrollo social y económico de cualquier país. Inicialmente vamos a arrancar mencionando los temas grandes que vamos a hablar en esta pequeña charla que habla acerca de los principios de la aeronámica, como ya lo mencionaba, luego hablaremos de lo que es la atmósfera estándar, su importancia, su relevancia y finalmente lo que es la clasificación de las aeronaves, aspecto importantísimo ya que hoy por hoy hay una, entre comillas, invasión de aeronaves en nuestro espacio, pero que cada una de ellas tiene un principio fundamental y una esencia para realizar lo que es la parte final, que es el vuelo como tal. Bien, de manera inicial hablemos de lo que es los principios de la aerodinámica y no tenemos que dejar de lado lo que hizo el físico italiano el señor Venturi, exactamente Giovanni Venturi. En su momento esta persona, un intelectual de la época, descubrió que las partículas al pasar por un determinado área, al sufrir un estrechamiento, progresivamente estas partículas van a aumentar gradualmente su velocidad y en ese orden de ideas al aumentar la velocidad la presión disminuye. Es algo muy fundamental, es básico, pero que es lo que genera en esencia la parte de sustentación en cualquiera de las modalidades de las diferentes aeronaves. En ese orden de ideas, cualquier fluido que pueda ingresar dentro de un determinado recipiente, y llámese fluido a lo que es un líquido, a lo que es un gas, al generar este tipo de condición y pasar dentro de un recipiente y este, en la medida que proporcionalmente vaya perdiendo superficie, va a proporcionar que las partículas progresivamente generen una mayor velocidad. Al generarse este tipo de condición, la diferencia de velocidad genera progresivamente una disminución en la presión, y esto hace que progresivamente un elemento, cualquiera que sea, genere sustentación o un proceso de elevación, como se quiera mencionar. Dentro de este aspecto, no podemos dejar de nada lo que se descubrió en su momento a través del teorema de Bernoulli, que aplicado ya a lo que es el principio fundamental del vuelo, habla de lo que es la superficie al ar, y la forma del perfil al ar, como es incidente dentro de un proceso de vuelo. En este orden de ideas, entonces, tenemos que hablar de forma rápida de lo que es un perfil asimétrico y un perfil simétrico. Los dos convergen en dos cosas fundamentales, que el fluido va a pasar alrededor de estos elementos, y la forma del perfil determina la capacidad que tiene de vuelo la aeronave. Entre otras cosas, porque hay que tener en cuenta lo que es la cuerda, la distancia que van a recorrer las partículas sobre cada uno de estos elementos, especialmente sobre el estrado, que es donde se genera la mayor diferencia de presión. ¿Qué pasa al interior de un perfil aerodinámico? Pues simplemente que la forma del perfil, hablando de un perfil asimétrico, tiene la característica que inicialmente su borde de ataque viene definido por grados. Estos grados, progresivamente, entre mayor sean, generan que cause mayor resistencia el viento al impactar contra la superficie del perfil. De esta manera, ¿qué pasa? Que en la parte inicial del perfil, en el borde de ataque, las partículas van a reducir progresivamente su velocidad. Consecuentemente, van a llegar a una parte más alta o al parda, la parte más ancha o al grosor máximo, el espesor máximo que se denomina dentro de un perfil. En ese punto más alto, allí las partículas sufren un cambio significativo. Vienen de una velocidad reducida, producto de la misma forma que tiene el perfil, para que luego, progresivamente, empiecen a ganar mayor velocidad. Cuando esta velocidad es relativamente más incidente, significativa sobre el perfil, hablando de las partículas, progresivamente la presión comienza a disminuir. Esto permite que el perfil progresivamente genere sustentación y, obviamente, genere un desplazamiento hacia arriba. Si habláramos de una aeronave de ala rotatoria, el proceso es muy similar. Simplemente, que el helicóptero, a través de sus aspas, genera unas alas que son de tipo móvil. Ese desplazamiento continuo sobre un mismo punto de referencia, genera una acción de viento que se genera hacia el piso, generándose el efecto de suelo. Ese mismo viento que genera la misma aeronave, hace que impacte contra la superficie que se regrese y produce un colchón inicial de sustentación. Pero guardadas las debidas proporciones, se maneja dentro del mismo contexto. Eso es lo que a grandes rasgos se maneja dentro del concepto de la teorema de Bernoulli. Ahora bien, para que esto se pueda desarrollar de la mejor manera y que haya unas ganancias realmente operativas y que se busque una optimización del recurso, necesariamente hay que tener en cuenta lo que es el concepto de atmósfera estándar. Este concepto habla de las condiciones ideales en las cuales una aeronave puede desenvolverse y puede dar el mejor rendimiento y capacidad operativa. Este concepto, obviamente, nació hace bastante rato, lo implementó, lo creó OASI y, finalmente, habla de aquellas variables que se manejan para que una aeronave pueda tener un mayor proceso de sustentación. Esas variables, entre otras cosas, porque son varios aspectos, habla de lo que es la presión y la temperatura. Una aeronave, de manera general, tiene un proceso de rendimiento que está matizado por estos dos componentes y es tan sencillo como que una aeronave que está a nivel medio del mar no va a rendir en la misma proporción que lo hace una aeronave que se encuentra en la altura, hablando, por ejemplo, de un escenario de Bogotá, en donde se encuentra 8,360 pies. Obviamente, Bogotá tiene una temperatura diferente, una presión diferente y, de manera general y contextual, en la medida que se sube, se asciende, tanto la presión como la temperatura disminuye. Esto que hace que, progresivamente, también la aeronave tenga o merme su capacidad operativa. Y, dentro de ese contexto, pues, obviamente, hay que mirar los recursos y mirar cómo se puede programar o planear un vuelo. Importantísimo hablar de atmósfera estándar, porque todo este concepto, si bien es cierto, ya está generalizado, las empresas o las casas fabricantes lo que hacen es sacar unas tablas de rendimiento basadas en el tipo de aeronave que ellos producen y, a partir de allí, generar un pronóstico de comportamiento de la aeronave. Esto es una herramienta bastante valiosa, hoy por hoy, para los pilotos y las tripulaciones, en vista de que, teniendo ese tipo de herramienta, pues, ya se pueden hacer proyecciones, se puede hacer planeación y se puede optimizar el recurso que es la aeronave como tal. De esta manera, se puede proyectar qué tipo de carga o qué cantidad, más bien, de carga se puede llevar, hablando de la cantidad de combustible, la cantidad de pasajeros, la distancia disponible que se requiere para que una aeronave aterrice o despegue. Y, de esta manera, se pueden generalizar algunos datos grandes, digámoslo así, para sacar el máximo provecho de una aeronave. Hoy por hoy, es un elemento bastante significativo y, por eso, ya, hoy en día, se habla de personas que están metidas, digámoslo así, dentro de este concepto para que, al interior de las empresas, generen estudios muy profundos, muy específicos de cada equipo y que, realmente, sea rentable, tanto operativo como económicamente, el desarrollo y evolución de una aeronave de estas al interior de una empresa. Dentro de estos conceptos o conceptos básicos o los, digamos así, características que tiene la atmósfera estándar, inicialmente, hablemos de lo que es la presión. Tenemos dos condiciones, digámoslo así, o un símil, que puede ser que la presión se maneje dentro de la parte ecuatorial, que aquí, normalmente, tenemos una presión de 29,92 pulgadas de mercurio, o cuando las aeronaves, dentro de su sistema de medida, adopten otro como lo que es en hectopascales, que estamos hablando de 10,13.2, hectopascales o milivares. Esta presión, indudablemente, es un referente que se ha venido evaluando a lo largo del tiempo y habla de una mínima, que es estándar a nivel mundial, de tal manera que cualquier aeronave, en cualquier escenario, en cualquier país, tiene la posibilidad de censar esta presión y, a partir de allí, tomar diferentes referentes, ya sea para la parte de vuelo o rendimiento de la misma. Otra de las características propias de la atmósfera estándar habla de lo que es la temperatura. En promedio, se habla de 15 grados centígrados. Ojo, con respecto al nivel medio del mar. Es significativo, de pronto es incongruente, pero es una media que busca establecer comportamientos dentro de este aspecto. Finalmente, también tenemos lo que es el aire y, hablándolo o considerándolo como un gas o como un gas perfecto, en el cual se considere que no tiene presencia de agua, cosa que es realmente casi que imposible. Recuerden que el globo terráqueo está compuesto en el 70% de agua, razón por la cual, aún en los mismos desiertos, hay una evaporación del cerca del 4%, de tal manera que garantizar una composición de aire perfectamente seco es casi que imposible. Esto, ¿o qué obliga o a qué lleva? Que hay que crear un escenario artificial, llamado atmósfera estándar, para el desarrollo, creación y construcción de una aeronave. Y, a partir de allí, las diferentes variables que se modifiquen dentro de ese escenario, hablando de temperatura, de presión y las demás que seguramente están allí, hacen que el comportamiento de la aeronave sea diferente. Y eso se traduce en tablas estadísticas que dicen del comportamiento de la aeronave. Por lo tanto, para las tripulaciones es muy generoso, muy amplio, saber que se cuenta con esa herramienta, de tal manera que se puede desarrollar planeación, se puede saber cómo va a ser el comportamiento de la aeronave, y con base en esas informaciones que se tienen allí, se pueda generar algún tipo de predicción para sacar la máxima operatividad de la aeronave. Esto, de manera general, tiene esa connotación. Entonces, como lo pueden apreciar ustedes en la figura, una aeronave que se encuentra en las condiciones a nivel del mar, pues tiene unas condiciones bastante óptimas, o están muy cercanas a lo que es una atmósfera estándar. Hablando de la composición del oxígeno, va a tener una gran proporción de oxígeno, por lo tanto, la ingesta del mismo por parte de los motores de una aeronave hace que pueda tener una mayor capacidad de reacción. La presión va a ser mucho mayor, y por lo tanto, la densidad va a tener un comportamiento muy similar. Hablamos de densidad cuando las partículas que rodean el espacio, partículas de aire, partículas de agua, crean necesariamente una fricción o una resistencia para que la aeronave empiece a generar un proceso de vuelo. Y es allí en donde puede ser finalmente importantísimo saber esas condiciones, cómo van a favorecer esa parte inicial. Por lo tanto, de forma estadística y comprobado, científicamente, una aeronave a nivel medio del mar va a tener mayor capacidad de rendimiento. Igual que lo que pasa con el comportamiento del cuerpo humano. La ración fundamental, entre otras, la mayor cantidad de oxígeno que se genera allí. Bien, de esta manera, entonces, podemos entrar ahora ya de cosas un poco más específicas, como hablando de lo que es la clasificación de las aeronaves. En este momento hay varios tipos de aeronaves, de elementos, de dispositivos que hacen uso del vuelo a través de lo que es el proceso de sustentación. Y dentro de ese concepto grande, entonces, se denomina a cualquier elemento más pesado del aire que es capaz de volar, técnicamente, una aeronave. Y dentro de ese concepto tenemos dos grandes grupos. Por un lado tenemos lo que son los aerostatos y por otro lado lo que son los aerodinos. Dos elementos que pueden volar, pero su principio de funcionamiento o de vuelo es totalmente diferente. Igual, convergen en una sola cosa, la diferencia de presión. Hablemos rápidamente de lo que son los aerostatos. Los aerostatos comúnmente los conocemos con el nombre de globos. Y un globo para que genere sustentación básicamente lo hace es por diferencia de presiones. Se llama efecto de sustentación, en última. Y se llama sustentación ascensional. ¿Qué pasa? El globo una vez se calienta o le calientan las partículas que están por dentro de él, las partículas tienden a expandirse. Una vez se expanden allí, ganan espacio físico, genera una determinada presión que es totalmente distinta a la que se maneja por fuera del globo. Esto hace que esa diferencia de presión genere una fuerza ascensional que el globo pueda ascender de forma vertical. Más no va a tener un componente de control en el plano horizontal. Normalmente los globos están expensas, las corrientes de aire, y es donde dificulta un poco su manejo y su apropiación. Pero es un elemento que hoy por hoy cobra una especial importancia en todos los desarrollos útiles en aplicaciones a cosas tanto de condiciones de aviación como cosas aparte de la misma. Me explico. Los globos tienen dos clasificaciones. Por un lado, aquellos que no tienen motor y otros que sí lo tienen. Los que no tienen motor, de manera genérica, se están utilizando para eventos turísticos para recrear o llevar el control de diferentes pautas publicitarias, entre otras cosas, o control de eventos. Tenemos también los globos atmosféricos, que son las mismas sondas atmosféricas. Es un globo guardado a las debidas proporciones que genera este tipo de información en la medida que va subiendo y nos suministra datos atmosféricos a medida que va elevándose. Aquellos globos que tienen motor, que ya es una evolución del globo simple o el globo primario, se llaman dirigibles. Ya estos elementos poseen un motor y tienen una forma de control a través de aletas sustentadoras que le permiten un control efectivo en el plano horizontal y otro en el plano vertical. Son elementos bastante grandes que tienen una gran capacidad de transporte y hoy por hoy han tenido un desarrollo bien interesante dentro de diferentes aspectos. Ya se utilizan en la agricultura, en la aerofotografía, en levantamientos topográficos, entre otras cosas. Razón fundamental que incide para que hoy se le tenga un gran aprecio a estos elementos porque económicamente son bastante rentables y muy operativos dentro del contexto económico. Bien, tenemos por otro lado lo que son los famosos aerodinos y los aerodinos tienen otra connotación. La definición textual de lo que sería un aerodino es aquella aeronave que deriva su sustentación debido a la acción del viento relativo que incide sobre sus partes fijas, hablemos del fuselaje, hablemos de las alas y accede también sobre los elementos móviles como cuáles, los flaps, los alerones, timón de profundidad, timón de dirección. Una vez que el piloto hace uso de estos elementos va a cambiar la actitud de la aeronave y en otros casos va a modificar o aumentar la sustentación. Esto viene progresivamente delimitado por lo que son las superficies primarias y secundarias y hagamos un breve recuento de eso. Superficies primarias se consideran los alerones, timón de profundidad, timón de dirección y las superficies secundarias tenemos los flaps, tenemos los slats, las aletas compensadoras y los spoilers. Estos elementos lo que hacen es aumentar o disminuir la sustentación dependiendo de la fase de vuelo que se esté desarrollando. Bien, volviendo a nuestro cuento de los aerodinos, son elementos que generan también sustentación y al igual que los globos los tenemos en doble presentación, sin motor y con motor. Dentro del contexto de los que están sin motor tenemos el cometa, por referir a alguno de ellos, el planeador que son elementos que generan sustentación y en el caso específico del cometa o del planeador como tal, generan una sustentación debido a las corrientes térmicas que emana diariamente la Tierra. Recordemos que en la fase inicial del proceso natural que tiene la Tierra, en las horas de la mañana, si por seis de la mañana hasta doce, una, inclusive la tarde, la Tierra recibe la acción directa del Sol y en las horas de la tarde, inclusive entrada la noche, ya empieza un proceso de disipación de calor. Esa emanación de calor hace que se presente con mayor preponderancia en ciertos lugares, razón por la cual los pilotos de estas aeronaves lo que hacen es censar esas temperaturas para buscar esas corrientes y poderse mantener de forma progresiva sustentando. Algo muy parecido a lo que hacen los animales, exactamente lo que hace un halcón, un águila, los mismos gallinazos que extienden sus alas y simplemente censan la temperatura para mantenerse en proporción ajustada a lo que es la parte de sustentación. Cuánto tiempo lo que dure la corriente de aire y esa térmica presente allí. Bien, tenemos por otro lado los aerodinos que tienen motor, que es lo más comercial, que es lo más vigente, que es lo que es más actual y lo que va teniendo más relevancia en el desarrollo aeronáutico hoy por hoy. En primera instancia tenemos las aeronaves de ala fija, aeronaves que por su constitución, por su forma, por su diseño ya tienen un prospecto, digámoslo así, y un diseño que progresivamente ha tenido unos alcances bastante generosos. Hemos hablado del desarrollo que tuvo cuando se nació la aviación a partir del hombre lo que quiso imitar hasta llegar a aeronaves tan estructuradas como un 787, como un beluga, el beluga que tiene una forma totalmente amorfa, algo que no es normal, pero que a partir de ese contexto tiene, digámoslo así, la capacidad aeronámica de responder a las situaciones aeronámicas que se le presentan. Entonces, es algo muy valioso que se genera hoy en día. Tenemos las aeronaves de ala rotatoria, hablando específicamente de lo que son los famosos helicópteros como el que aparece en la presentación. Son aeronaves que tienen una pequeña ala llamada aspa, la cual genera un proceso muy similar al de una aeronave de ala fija. Simplemente es que el movimiento continuo del rotor hace que genere su propio aire que se llama viento relativo y progresivamente ese aire, como lo mencionamos anteriormente, genera el propio desplazamiento o un colchón inicial para que la aeronave pueda generar ese tipo de sustentación. Tenemos luego los giroaviones, elementos que no están muy desarrollados, digamoslo acá, por lo menos en nuestro contexto acá, pero que ya tienen una connotación a nivel mundial bastante interesante. Es una combinación entre una aeronave de ala fija y una aeronave de ala rotatoria. Busca tener un alcance para algunas situaciones muy propias de la actividad económica. Ejemplo, aerofotografía, cubrimientos de eventos, cosas así por el estilo en donde pues se requiere un elemento que sea altamente maniobrable, práctico y que no genere mucha rentabilidad económica para poderse apropiar del mismo. Entonces es un elemento que es muy práctico hoy por hoy y que muy progresivamente va a ir llegando al medio aquí colombiano para también ser parte de esta gran familia que son las aeronaves. Y finalmente no podemos dejar de lado lo que ocurrió en los comienzos de la aviación. La historia narra acerca de aquella persona que en su momento se pegó a los brazos y trató de imitar el vuelo de una aeronave. Progresivamente ya se fueron implementando nuevos argumentos en ese sentido para que el hombre de forma natural y tratando de imitar el vuelo de un pájaro generara este tipo de condición. A este elemento como tal técnicamente se le llama el famoso ornitóptero. No se desconoce de dónde venimos ni para dónde vamos. Por eso está contemplado dentro de la clasificación de las aeronaves y obviamente es un punto o es un pilar que siempre nos va a estar diciendo cómo es que ha venido evolucionando la aviación. De esta manera ¿qué les quiero decir? La aviación es uno de esos campos de la actividad que hoy en día marca una relevancia supremamente interesante porque genera diversidad de aplicaciones, alcance de tecnología, un desarrollo social de los países, un alcance que invita a la parte social, digamos así, el cubrimiento que tiene un país y la aviación hoy en día es un punto de referente para que un país pueda crecer, para que pueda ser más pujante en su economía. De esta manera les invito a que sigan trabajando y apropiando desde muchos conocimientos que en cuanto al ámbito aeronáutico son relevantes y son significativos para cada uno de nosotros y que nos hacen, digamos así, seguir creciendo y como cogiéndole un aprecio mayor a lo que estamos desarrollando acá. Esto apenas es un pequeño componente de lo que es la aviación que tiene más trascendencia, claro que sí, que tiene más especificaciones, claro que sí y esta es la invitación que les hago hoy para que progresivamente nos vayamos metiendo más en nuestro contexto y vayamos, digamos así, buscando el gusto y esa vocación que lo tenemos la gente que vivimos en la aviación. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.